Tengo ganas de gritar, te quiero, este amor no pude más callar porque nadie más que tú, mi cielo, nadie más me importará jamás soltarlo yo a los vientos, mi grito prisionero, porque no puedo más te quiero, si te quiero, y sobre el mundo entero, tú para mí estarás Tengo ganas de gritar, te quiero, este amor no puedo más callar que lo sepan de una vez, mi vida, porque siempre tú serás mi amor Tengo ganas de gritar, te quiero